Y esta victoria y este 6x1 con el que finaliza la primera ronda de la Liga de los Jarense aportó también la posibilidad de ver a dos chicos de la cantera del Satsay como Lucas Fernández y Valentín Blanch. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la experiencia de haber jugado por primera vez en Primera División, ¿qué han sentido? Nervios, nervios. Pero bien, bien. Bueno, la suerte que entraste con un partido definido en donde además tenías toda la posibilidad de, bueno, de mostrarte. Sí, sí. ¿Habitualmente ustedes en qué posición jugás? Yo de 5. ¿Y en tu caso? Yo de enganche jugo. Contanos tu sensación de haber jugado hoy tu primer partido en Primera División. Algo único, algo que no se compara con nada. Y contento por la victoria, por la confianza de mi compañero. Y bueno, jugué 10 minutos, pero todo vale, todo cuesta. ¿Qué edad tenés? Yo 18. ¿Vos? 15. Bueno. ¿Han jugado en el Sub-17? ¿Han jugado en las divisiones inferiores del Southside? Sí. Sí, jugué en el Sub-17. ¿Y en tu caso también? Sí, sí, yo estuve jugando en el Sub-17. ¿La expectativa? ¿Qué es lo que esperan del fútbol? ¿Qué es lo que esperan de esta evolución que sin duda van a tener dentro del sindicato? No, no sé, es todo Dios y todo suerte y esperemos que vamos a ir así. Todavía falta mucho, esto recién empieza y somos chicos todavía. ¿Estudian? Yo estoy en el último año, ya, ya estoy en el último año. Sí, fantástico. No, yo no, yo estoy en la secundaria. Muy bien, fantástico. Bueno, dos apariciones importantes en el equipo del sindicato y lo que muestra que también el trabajo en inferiores llega a primera división. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a vos.